Es la primera vez que la presencia municipal se va a evacuar. Es la primera vez que las estaciones infantiles del DIF se van a evacuar. Entonces, estamos empezando por casa porque es por donde debemos de empezar. Tenemos una buena noticia para la ciudad. Vamos a tener ocho macrosimulacros masivos en las principales escuelas o universidades de aquí de Saltillo. No quisimos hacerlos, como siempre hace ser muy común en los comercios, quisimos hacerlos en las principales universidades para que el mensaje se quede a nivel maestro y a nivel estudiante. Donde directamente o indirectamente, como te puedo decir, van a participar o van a estar recibiendo ese mensaje a más de 30 mil estudiantes. Exhibición, donde se va a hacer una exhibición en un colegio, donde se va a hacer la simulación de un accidente con gente prensada, donde se va a hacer la demostración con las quejadas de la vida, cómo funcionan. Y ahí van a estar viendo todo el espectáculo y todo, cómo los cuerpos de emergencia trabajan más de 2 mil 500 estudiantes. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.